El barrio Parnaso, un punto de referencia en la comunidad de Barranca Bermeja, celebró su aniversario número 71 con un programa de actividades variado que tuvo lugar durante el pasado fin de semana. Una de las principales atracciones del evento fue una muestra gastronómica que presentó la riqueza culinaria de la región. Los asistentes tuvieron la oportunidad de saborear una variedad de platos tradicionales y deliciosos bocadillos, lo que hizo que la celebración fuera aún más especial. Además de la comida, hubo feres de emprendimiento que destacaron el talento y la creatividad de los residentes locales. Los emprendedores exhibieron sus productos y servicios, lo que proporcionó un impulso económico a la comunidad y promovió el espíritu empresarial. La música también desempeñó un papel importante en la celebración. Se llevaron a cabo actuaciones en vivo que animaron el ambiente y pusieron a bailar a todos los presentes.